Eh, por Dios Ay, Dios mío, caramba, qué problema Ahora estoy bajando por el mundo Sufriendo y sin ningún consuelo Estoy pasando un tremendo asusto Después de robarme el corazón, mujer No he despreciado mi amor profundo Te he burlado de mi corazón, mujer Mami, yo quiero saber lo tuyo Te he burlado de mi corazón, mujer Sabes que soy el hombre tuyo Porque tus besos Tú me lo diste Para dejarme Ahora triste, ve, amame Que separe mi alma Al pensarte que ya no me amas Recuerdo muy bien aquella noche Las palabras más lindas que te expresé Mi corazón vibro de emoción, mujer Tú me besaba y yo te besé Y ahora no sé cómo olvidarte Porque tú estás clavada en mi mente Y ahora no sé cómo olvidarte Porque tú estás clavada en mi mente Porque tú estás clavada en mi mente Porque tus besos Tú me lo diste Para dejarme Para dejarme Ahora triste, ve, amame Que se muere mi alma Al pensarte que ya no me amas Llegó Llegó Mambo de corazón Diego Ríos Diego Ríos Llegó Música Meso Llegó Música 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 Cuando supe que yo no me amabas Aquí en mi pecho solo quedo Una pena grande y un dolor mueve Y ruega en mi pobre corazón Ahora siento un frío aquí muy dentro Ven que necesito tu calor Ahora siento un frío aquí muy dentro Ven que necesito tu calor Vuelve que aquí te estoy esperando Y si tú no vienes muero de amor Porque tus besos tú me lo diste Para dejarme ahora triste Ven amame que se muere mi alma Al pensar de que ya no me amas Música 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 Música